así Y ahí, tic 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 tic, así en ese sentido Así se hace Acá adelante, cuando vos te haces el cortecito No, 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 adelante y en todas partes Acá también, agarrás así y tic 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 Acá ¿Vos le hacés así a la chica? No, a la chica le corto recta, yo me hago así Claro, para que no quede esto así Para que no quede... Haceme así Pero no importa porque cuando vos te haces la planchita No, Regina Dame la tijera Si quieres lo hacemos Ese cortecito Pero mira como es Susana Ese pedazo Después el otro Eso lo tiras bien ahí Que quede parejo Pero querida la su Termina el corte el propio cliente A su gusto Al gusto El cliente siempre tiene la razón Pero que lea la su Como no te gusta el corte Te lo terminas vos